Bueno, buenos días a todos y todos los que nos acompañan hoy. Muchas gracias por unirse a esta segunda conferencia de Sinergias para la Innovación 2023. Hoy para mí es un agrado presentarles a la expositora, a la doctora Susana Borrás, quien nos va a compartir esta segunda conferencia de hoy. Y a quienes nos están observando por nuestro canal de YouTube, recordarles que Sinergias para la Innovación son una serie de conferencias que van a quedar en nuestro canal de YouTube para que ustedes lo puedan repasar en el canal de la Escuela de Administración Pública. Bienvenida, Susana, y muchas gracias. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias por invitarme a venir aquí y es de verdad un gran honor. Estoy aprendiendo muchísimo sobre la administración pública y sobre Costa Rica. Y pues espero también tener la oportunidad de conversar con ustedes y además bilateralmente para poder mirar posibilidades de colaboración. He pensado esta conferencia como una visión un poquito global de lo que creo que está ahora en curso en temas de la gobernanza, de la innovación y algunos temas que me parecen bastante importantes que están saliendo bastante novedosamente en el sentido de que hay un desarrollo importante en estos momentos, creo yo, sobre cómo estamos pensando la innovación y en ese contexto también cómo estamos pensando la participación ciudadana en ese contexto. Entonces, lo que podemos hablar hoy es básicamente varios temas. Primero vamos a hacer una presentación un poquito general para ya empezar a tomar el tema de qué es la gobernanza de la innovación y por qué es relevante. Y eso es un poquito pues para empezar a contextualizar la temática de hoy. En segundo lugar, hablaremos del modelo de la triple hélice, que ustedes posiblemente ya conocerán muy bien, pero un poquito también para ir ya refrescando este modelo que se fue creado en el año 2000 y vamos a hablar de los nuevos modelos que se están hablando, digamos, del modelo cuádruple y el modelo cuíntuple, que tiene mucha relevancia en el contexto de la innovación transformadora, que hablaremos también de ello. Y vamos a hablar también de la participación ciudadana y lo que decimos en términos en inglés de los problem owners, las personas que tienen esos problemas, que puede ser muy relevante a nivel local, especialmente territorialmente a nivel local, o también puede ser a nivel un poco más sectorial. Pensamos pues en temas de medicina, de agricultura, de transporte. Y por último lo que voy a hacer es presentarles a ustedes un poquito de unos ejemplos concretos, porque claro, todo lo que estamos hablando puede sonar un poquito abstracto, un poquito genérico, o general, pues cómo se aplica eso muy concretamente a lo que estamos pensando, a lo que estamos hablando. Pero ahí me gustaría también interactuar con ustedes y hablar un poquito de sus ejemplos, si un poquito les incentiva a pensar o les estimula a pensar algunos de los ejemplos o los casos con los que están trabajando. Y luego también... Y luego también... ¿Sí? Estupendo. Y luego por último, me gustaría reflexionar sobre las tensiones y los dilemas que existen en todo esto, en este tema, en el tema de la gobernanza, de la innovación, porque en cierto sentido a veces tendemos un poco a pensar en términos muy positivos, y eso está muy bien, pero también hay que pensar un poquito en términos realistas de que hay una serie de dificultades y de tensiones que van a seguir estando ahí. Y ahora se está desarrollando mucho en el mundo un poquito del business model, o business world, un entendimiento de que hay unas paradojas, unas paradojas en las que los gestores, tanto privados como públicos, tienen que aceptar y navegar. Y entonces un poquito esa perspectiva que yo querría también presentarles a ustedes, porque cuando hablamos de la gobernanza y de la innovación, hay tensiones y paradojas y dilemas que no van a desaparecer. Y que en cierto sentido, como gestores públicos, tenemos que, digamos, asumirlos y tener que navegar a través de ellos. Y eso me gustaría, digamos, acabar con este... Un poco para dar esa visión más realista de este tema de la gobernanza. Bueno, pues esa es la temática de hoy y espero que dé pie a una buena conversación con ustedes. Así que... Allí vamos. Bueno, el primer tema para contextualizar ahora es qué es la gobernanza. Y vamos a hablar un poquito en general, porque es una palabra que se usa muy habitualmente en la conversación habitual, a nivel familiar, a nivel de contexto privado, pero también es un concepto que ha surgido de la sociología, que ha surgido de la ciencia política y es importante recordar que, en realidad, es una palabra, es un concepto que se utiliza en esos dos contextos. Pero, obviamente, como somos científicos sociales, vamos, obviamente, a enfocarnos en el valor, en el aspecto, digamos, de cómo lo conceptualiza la sociología. Desde la perspectiva de la ciencia política y la sociología, la gobernanza se entiende como formas de coordinación de la acción social, donde hay un orden, donde se intenta poner orden, donde se intenta coordinar y donde se intenta solucionar los problemas colectivos. Entonces, es una idea de que hay algunos autores que enfatizan más la coordinación, hay otros autores que enfatizan más la solución de problemas y hay otros autores que enfatizan más la acción colectiva social. Otros enfatizan más la acción de gobierno. Pero, en cualquier caso, lo que es importante es que la gobernanza está relacionada con la acción pública de gobierno y la administración pública, pero va mucho más allá. Porque entiende que no son solo procesos top-down, de arriba a abajo, en la que el gobierno, ya sea un gobierno nacional o sea un gobierno local, toma una serie de decisiones y lanza una serie de estrategias, hace una serie de normativas o leyes o pone en marcha una serie de programas y, por tanto, la sociedad es la receptora de esos programas, de esas iniciativas, de esas estrategias, sino que se ve como también bottom-up en el sentido de que hay mucho más dinámica social, empresarial, en la que parte de estos problemas son solucionados en formas colaborativas. Es decir, va mucho más allá de la acción de gobierno tradicionalmente entendida. Y en inglés se hablaba mucho de government with governance, jugando un poquito con la palabra de que governance encapsula la parte de government, pero va mucho más allá. Bueno, esa es, digamos, la conceptualización en la que queremos entender. Entonces, la gobernanza no son solo las leyes que produce el sistema político-democrático o los mecanismos que se aplican, estos hacen aplicar esta ley y hacen aplicar estas políticas, sino también la forma que la sociedad actúa y interactúa asumiendo su propia responsabilidad y actuando, sino también, digamos, cómo esas leyes finalmente, pues, digamos, vienen a... hay una respuesta o no respuesta en ese contexto. ¿Vale? Entonces, esto es, digamos, en términos muy generales. Bueno, ¿qué es la gobernanza de la innovación? La gobernanza de la innovación aplica este concepto de gobernanza en el contexto de los sistemas de innovación. ¡Uf! Perdón, se me cayó el... Entonces, se enfoca mucho a los sistemas donde la ciencia, la tecnología y la innovación se producen y se aplican a la economía y a la sociedad. Es decir, entendemos la gobernanza de la innovación como la gobernanza del sistema de innovación y no solo el sistema de innovación como los entes públicos de apoyo a la ciencia, sino todos los científicos, todas las empresas, todas las actividades que interactúan en ese sistema de innovación. Es decir, un contexto bastante amplio en la economía y en la sociedad que son, digamos, los receptores y los coautores también de esta gobernanza. Hay que entender que hay muchísimos actores diferentes en este sistema de innovación y podemos mirar un poquito sectorialmente, por ejemplo, en sectores como el médico o el sector como el sector de sanidad pública o podemos mirar un poquito el sistema de transportes o podemos mirar el sector agropecuario. Son sectores técnicos, industriales que tienen una dinámica específica y en el contexto en el cual, digamos, la ciencia, la tecnología, la innovación se produce, se genera, se aplica y también, digamos, hay muchos actores diferentes y contextos diferentes de la gobernanza de la innovación en el contexto territorial y temporal en el que se aplica. Es decir, no es lo mismo hablar de la gobernanza de la innovación para ponerles un ejemplo que estábamos hablando de la zona Caribe que hacerlo en la zona de San José porque hay una serie de actores diferentes, hay una serie de situación diferente, hay una economía diferente, hay una sociedad diferente, pero también si miramos atrás, 20 años atrás o 30 años atrás, pues claro, obviamente las necesidades, las dinámicas eran diferentes de las que son ahora. Es decir, cuando hablamos de la gobernanza de la innovación hay que tener en cuenta todos esos factores muy diferenciados, ¿vale? En qué contexto estamos hablando, territorial, nacional, en qué contexto temporal estamos hablando y en qué contexto, digamos, sectorial estamos hablando. Y eso es muy importante para entender digamos la gran diversidad, la grandísima diversidad que hay en este contexto. Quería hacer énfasis en la diversidad de los sistemas sociotécnicos porque muchas veces hablamos del sistema nacional de innovación tomando todo el país o tomando una región como punto de partida, pero muchas veces también podemos hablar de los sistemas sociotécnicos en los que nos enfocamos en algunos sectores específicos. En el año 2020 escribí un paper con un colega Jacob Edler que también es politólogo y en el que intentábamos también hablar un poquito de la gobernanza diferenciada en estos contextos. Y lo que hicimos fundamentalmente fue entender, por ejemplo, que hay muchos diferentes. Por ejemplo, aquí tenemos básicamente cuatro hicimos una tipología que si ustedes están interesados puedo explicárselo un poquito más adelante en la que básicamente hablábamos de si hay una organización digamos jerárquica o más bien de network o si hay una organización digamos es una matriz esto, matrix, o una gobernanza en la que hay el estado como actor principal o el estado digamos como actor digamos secundario. Entonces, veíamos aquí por ejemplo que un ejemplo de top-down command and control type of governance es digamos en la energía nuclear que aquí no tienen pero en Europa en muchos países hay y está muy controlado por el estado. Es una gobernanza sociotécnica de este sector energético en concreto donde el gobierno tiene mucho control donde hay apenas o sea, la coordinación con los actores privados es muy limitada porque todo está muy controlado por el estado. Hay una regulación de seguridad atómica de gestión de residuos atómicos de distribución bueno, de distribución no, pero de producción que está muy controladísima por el estado y es una zona una época digamos una forma muy jerárquica es decir, el estado domina digamos todo el tema de la gobernanza muy top-down. Pasamos luego a hablar aquí este esto es un un perrito que le puse aquí pero es como los es un ejemplo de self-driving cars y discúlpenme que de vez en cuando necesito utilizar los términos en inglés porque no estoy acostumbrada a hablar en castellano y menos bueno, a dar clases en castellano hace 30 años que no doy una clase en castellano entonces me disculpen por eso por ese motivo pero este es los los autos los coches que se que en un futuro podrán auto dirigirse self-driving cars que hay muchísimo desarrollo tecnológico en curso todavía no tenemos self-driving cars porque aunque la tecnología está bastante avanzada todavía hay procesos de digamos de regulación pero digamos es un sistema sociotécnico donde los las industrias automovilísticas están controlando toda la dinámica son ellos los que han puesto la tecnología muy al frente y los estados van detrás van simplemente detrás intentando digamos ver qué podemos hacer o qué no podemos hacer entonces hay una serie de procesos internacionales de estandarización muy interesantes que están ocurriendo en esa tecnología que van a ser los que van a dar la pauta finalmente de cómo ese sector sociotécnico se desarrollará entonces yo creo que ustedes y yo veremos en un futuro no demasiado lejano autos y coches que se que se se conducen a sí mismos tenemos ya muchos hay varios niveles tenemos ya bastantes niveles bastante avanzado pero no hemos llegado al nivel completo pero eso va a requerir todo un sistema de comunicación entre los diferentes coches entre los coches y digamos la y digamos toda la señalización yo tuve una conversación muy interesante con un me llaman un día por teléfono curiosamente de la agencia de transporte perdonen por la anécdota pero yo creo que es relevante en este sentido la agencia de transporte sueca que vieron digamos que habíamos publicado este paper y se pusieron en contacto conmigo porque ellos querían querían tener pautas de cómo regular todo el sistema de son la es la agencia nacional que regula toda la señalización de tráfico en Suecia y estaban pensando de cómo actuar para definir el nuevo sistema sociotécnico de los coches es decir decían estaban hablando de hacer diferentes no es lo mismo conducir en una autopista donde hay mucha seguridad vial que conducir en una ciudad donde hay mucho digamos mucho peatón mucha bicicleta muchas situaciones inesperadas mucho semáforo y claro ellos decían seguramente empezarán a permitirlo en autopistas y finalmente en ciudades pero la cuestión era cómo permitirlo en qué contexto permitirlo porque obviamente hoy por hoy cuando nosotros podemos conducir un coche tenemos un permiso de conducir que ha sido un conductor que tiene la responsabilidad jurídica de lo que ocurra en ese coche que todas las señales de comunicación son señales de tráfico para que una persona humana las comprenda y actúe en función de eso pero claro cuando es un coche que actúa las señales tienen que estar interoperabilidad de los sistemas digamos de software para que sea la máquina que comunique con la señal de tráfico y luego también la responsabilidad de quién va a ser esa responsabilidad jurídica si hay algún accidente obviamente no del conductor porque no conduce entonces hay todo un ensayo de sistemas de regulación que son muy importantes pero ahí el estado va muy por detrás porque la industria automovilística está tomando mucho la línea digamos de implementarlo entonces ahí estaba digamos toda la gobernanza de ese sistema sociotécnico es muy diferente pasamos aquí a este otro sistema que es no es una foto muy perfecta pero es Smart Cities representa el Smart City que es un sistema de gobernanza de la innovación muy bottom up muy network muy en función de la interacción entre el gobierno local y muchas empresas y muchos ciudadanos las que intentan encontrar soluciones Smart típicamente soluciones Smart implican una digitalización e implican también muchas veces no solo y no siempre soluciones verdes ¿por qué? porque las ciudades son micro sistemas donde hay mucha problemática de transición verde porque hay mucha la urbanización está siendo muy rápida en los últimos 20-30 años ha habido un gran movimiento de personas que han ido a vivir en las ciudades y las ciudades tienen que dar cabida a esas personas y hacer que las soluciones sean verdes e integradas para que la ciudad funcione bien entonces hay mucho no es un top down es muy network based es muy network based así como esto es muy top down esto es muy network based y muy básicamente donde nosotros llamamos primus inter pares que es una palabra latina que significa que significa en el que a pesar de que hay una una función o sea un tipo de gobernanza network siempre el gobierno local no deja de ser un dominando un poco más porque si el alcalde o se las se decide que no pues será que no es decir que todo y cuando hay mucha interacción hay después de todo un gran digamos al final de todo el que aprieta el botón de decir que no o permite o no permite es digamos el gobierno local y en ese sentido por eso lo localizamos aquí primus inter pares es uno que es un poquito superior en función de otros iguales primus significa primero pares significa igualitario es una relación igualitaria siempre hay uno que tiene un poquito más de un poquito más que decir eso es una gobernanza digamos más primus inter pares y finalmente tenemos el bitcoin que es una tecnología que salió de la nada es decir no de la nada surgió muy rápidamente el blockchain technologies fue aplicado muy rápidamente a estas currencies alternativas en el que el estado que normalmente los estados tienen lo que se llama fiat currencies es decir una única moneda que está respaldada por el banco nacional respaldada por toda la economía de un país y que tiene digamos toda la legitimidad de que tiene la economía de ese país todo eso no existe es decir surgen de la nada donde la única credibilidad que tienen es la credibilidad de que son un blockchain que no puede ser disruptivo roto entonces la credibilidad es una credibilidad tecnológica pero bueno las oscilaciones han sido brutales porque son currencies si podemos llamar de esa manera muy volátiles y los estados están que no entienden bueno que no sé que entienden empiezan de entender pero están digamos no pueden hacer mucho no pueden hacer mucha cosa pero ahora empiezan a entender bueno y si nosotros utilizáramos también esa tecnología para dar un apoyo a nuestra moneda que fuera digitalizada entonces están haciendo digamos un poquito de consideraciones de hacer pero el tema del bitcoin y todas las otras currencies son situaciones en las que en las que han sido el estado completamente detrás es decir es una gobernanza completamente bottom up completamente donde el estado es muy network porque está basado en una serie de networks de credibilidad que yo francamente personalmente no acabo de entender no acabo de entender porque me parece de un riesgo financiero extraordinario y yo como como persona digamos que tengo una no soy economista pero tengo un cierto conocimiento de economía no creo que tiene ninguna credibilidad real y desaconsejo a personas a invertir en esto porque es una volatilidad muy brutal y luego hay muchísima opacidad no se sabe muy bien quién está detrás ni cómo pero efectivamente el estado está entendiendo saber qué es lo que puede estar pasando ahí pero es una gobernanza de este sistema completamente disruptivo completamente bottom up porque el estado no tiene no está muy por detrás de lo que está ocurriendo en estos sentidos entonces son cuatro ejemplos extremos donde ustedes pueden comprar los dos extremos en esto donde el estado controla todo y donde el estado no controla nada con dos digamos sistemas un poquito más híbridos es un modelo simple de la gobernanza pero que intenta decir que cuando nosotros hablamos de la gobernanza de los sistemas sociotécnicos de la innovación tenemos siempre que tener en cuenta qué caracteriza qué caracteriza el bitcoin hace diez años seguramente es muy diferente al bitcoin que pasará dentro de los próximos diez años o sea que también la cuestión temporal tiene mucha importancia ustedes entienden un poquito a lo que estoy a lo que estoy llegando ¿no? bueno ahora empezamos un poquito con el tema de la tripe hélice porque un poquito empezamos a hablar quiénes son esos actores porque hablamos del estado y hablamos de los otros actores pero quiénes son esos actores en nuestros sistemas de innovación ya sean a nivel nacional territorial o sean a nivel digamos sociotécnico digamos en estos ejemplos que les he dado yo anteriormente quiénes son los actores y ahí entra el modelo de la tripe hélice que ustedes conocen muy bien es un modelo que fue propuesto por Edcovitz y Laderstof Henry Edcovitz y Lóedz Laderstof en el año 2000 hace ya mucho tiempo y tuvo muchísimo eco sobre todo a nivel digamos a nivel de gobiernos y es una forma digamos de describir la dinámica de la innovación en su contexto institucional en el contexto de los actores y ellos proponían en ese momento tres actores fundamentales la universidad la empresa y el gobierno como tres vértices que digamos generan esa generan esa esa dinámica entonces ustedes en los ejemplos que les he puesto yo anteriormente pueden ustedes ver un poquito la universidad como generación de conocimiento la empresa como digamos también generación de conocimiento pero también aplicado mucho en el mercado y el gobierno digamos en su actuación digamos de fomentar o no fomentar regular o no regular ese tipo de actividades la idea principal de este modelo es que para entender los cambios de los sistemas de innovación y entender también sus resultados porque algunos sectores desarrollan más rápido que otros o en unos países hay más innovación que otros para entender la diferencia de los cambios para entender es importante y los resultados es importante observar la coevolución entre los tres vértices es decir hay que entender la interacción entre los tres y los cambios digamos que van ocurriendo es interesante por ejemplo que el ejemplo del bitcoin que está basado en blockchain technologies que están aplicándose a muchos otros sectores no solo el sector de las cryptocurrencies fue digamos desarrollado por un por un por un profesor por un profesor de de una universidad en Japón y entonces básicamente se inicia digamos toda una toda una actividad bueno la triple hélice se centra principalmente en los objetivos de la innovación que es la innovación para el desarrollo del conocimiento humano y la innovación para la mejora de la competitividad de las empresas y del crecimiento económico es decir cuando cuando estamos hablando de la de la de la la hélice triple se está hablando mucho en el contexto del desarrollo económico el desarrollo económico el desarrollo del conocimiento de una manera pues digamos más tradicional en el sentido de el conocimiento como mecanismo para fomentar el desarrollo socioeconómico de una economía y un país ahí está digamos la 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 exactamente un poquito la las interacciones aquí entonces ¿qué ocurre? que este modelo que ha sido experimentado empieza ya a tener un poquito a visualizarse un poquito de limitaciones porque básicamente empezamos a ver a tener una perspectiva más amplia de la innovación en el que estamos hablando ahora de que está surgiendo un nuevo paradigma de entender la innovación a raíz también de los grandes retos de la humanidad que se plantean en el año 2000 en los SDGs en los Sustainable Development Goals de las Naciones Unidas entonces a partir de ahí se empieza a hablar bueno tenemos la ciencia y el conocimiento por el propio valor de generar conocimiento o sea de curiosity driven gestionado por la curiosidad necesitamos siempre pues tener este curiosity driven science for science science for expanding the frontiers of knowledge es expandir las fronteras de nuestro conocimiento humano que es muy importante siempre tener esa aspiración la ciencia la tecnología la innovación para mejorar la competitividad nacional e internacional de nuestras empresas para crear empleo para crear digamos para crear las oportunidades de crecimiento económico pero también ahora llega esta tercera y muy importante aspecto que es los Sustainable Development Goals que empezaron ya los Millennium Goals en el año 2000 que empiezan a plantear que la ciencia la tecnología y la innovación son también para solucionar estos problemas muy complejos los Grand Challenges los Wicked Problems que se llaman en inglés que son problemas que han estado y perduran todavía hoy por hoy poner la ciencia la empresa de conocimiento para solucionar estos problemas entonces ahí se empieza a plantear bueno el tema de la Triple X no es suficiente empieza a plantearse unos nuevos modelos de hélice que incorporan nuevos aspectos y ahí viene la hélice cuádruple la hélice cuádruple añade a estos tres vértices el cuarto vértice que es de la sociedad civil y lo que pone de relieve es la importancia de la innovación social donde son procesos sociales de organización nuevas formas de solucionar problemas donde se utiliza a veces a veces no temas de ciencia y de tecnología pero digamos no solo de ciencia y tecnología sino una innovación social mucho más amplia esta hélice cuádruple también lo que hace es que enfatiza la importancia del conocimiento en la sociedad es decir el conocimiento no solo el conocimiento que tienen los científicos sino el conocimiento de real que tienen la sociedad por ejemplo las asociaciones de pacientes de diabetes de o de enfermedades genéticas o de enfermedades digamos más complejas son asociaciones ONGs que conocen muy de cerca esta problemática que saben muy bien que medicinas funcionan o no funcionan o funcionan o que tienen efectos secundarios que tienen un conocimiento muy directo como digamos problem owners y ese conocimiento tiene un valor quizás no es un conocimiento científico pero tiene un valor muy importante en el contexto de la aplicabilidad de aplicar la solución de problemas empiezan a entender que el conocimiento no solamente un conocimiento digamos regulado estructurado dentro de las universidades sino un conocimiento también mucho más extendido dentro de la sociedad la élite cuádrupe lo que hace también es promover la necesidad de una colaboración multiactor y de los usuarios de los procesos de la innovación y ahí es donde viene los problem owners que nos referíamos anteriormente es decir de comprender que hay una gran heterogeneidad y una gran diversidad en la sociedad civil y que esa riqueza aporta también conocimiento y valor a digamos la solución de estos problemas y ahí viene también digamos esta solución digamos que intenta integrar ese conocimiento a través de los problem owners pero también eso es muy importante yo creo y de eso me referiré yo en mi último slide también reconoce las posibles desavenencias o tensiones entre la sociedad civil y los diferentes intereses y objetivos de la innovación ya me referiré yo un poquito más en concreto a este tema es decir no todo es un camino de rosas no es un camino no sé si se dice aquí en Costa Rica eso no todo es un camino fácil hay digamos dificultades porque hay intereses diferentes y no siempre digamos la sociedad civil tiene una única visión de las cosas hay obviamente mucha heterogeneidad bueno ese es un un modelo de la hélice cuádruple que es muy interesante porque digamos intenta incorporar esa co-creation problem owners sociedad civil y digamos dentro del contexto de la innovación social como digamos otro tipo de innovación que digamos está relacionada pero no únicamente con la innovación tradicional de science technology and innovation la ciencia y la tecnología en contextos en contextos digamos de empresas privadas que generan valor a sus shareholders and stakeholders pero entonces llega ahora también la hélice cuéntuple que es muy interesante porque pone toda esta hélice cuádruple en el contexto de la transición verde entonces esta hélice lo que hace es añade el entorno medioambiental añade todo el entorno digamos del cambio climático la problemática del cambio climático la problemática de la crisis de la biodiversidad como un aspecto fundamental en el cual estos actores interoperan y lo que hace es poner desde relieve la importancia digamos que tiene esta crisis climática en la crisis de la biodiversidad en la cual digamos todas estas soluciones que tienen que llegar tienen que llegar siempre dentro del contexto del límite de los planetary boundaries ¿vale? ustedes conocen el concepto de los planetary boundaries los bordes planetarios vamos a hablar de eso más tarde si les interesa y lo que hace es que promueve la innovación que apoye el desarrollo humano económico y social dentro de los límites planetarios de los planetary boundaries es decir ustedes saben que hay unos científicos que han establecido dentro de qué tipo han establecido nueve líneas de planetary boundaries nueve áreas y examinan estudian la acción humana si ha superado o no estos planetary boundaries ¿en qué consisten estos planetary boundaries? existen en la regeneración del digamos del planeta tierra si estamos nosotros utilizando demasiados recursos si estamos digamos haciendo una colusión que está digamos no permitiendo que el planeta tierra se pueda regenerar y de estos nueve planetary boundaries que ellos han identificado digamos nueva áreas ya estamos en seis de ellas hemos superado de lejos la digamos las barreras es decir la 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 raza humana estamos utilizando demasiado los recursos planetarios muy por allá de lo que el planeta tierra es capaz de regenerarse entonces lo que este cuadro o sea esta hélice quíntuple dice muy bien la hélice cuádruple pero todos estos modelos de desarrollo social y económico tienen que realizarse dentro de esos boundaries dentro de esos límites planetarios que ofrece el propio planeta y claro obviamente la innovación como proceso que contribuye a un desarrollo económico que sea sostenible y regenerativo desde ese principio de que sea capaz de regenerar para que las futuras generaciones tengan un futuro entonces ahí está digamos el dibujo que yo quería plantear entonces creo que es muy interesante porque todos estos modelos de triple hélix de cuádruple hélix de quintuple hélix nos dan a entender un poquito que hemos ampliado nuestra comprensión de lo que es la innovación desde la innovación que hace la empresa privada para generar digamos valor a sus shareholders a sus accionistas de generar valor a sus clientes a sus consumidores y también de generar valor a sus empleados y por ende también en extensión generar un valor añadido a la economía pues porque genera digamos crecimiento económico y empleo pero también estamos hablando de la innovación social que está relacionado con esta cuádruple la hélice cuádruple en el que hay digamos unos mecanismos sociales donde las propias sociedad se articula e intenta solucionar los problemas de una manera digamos más bottom up a veces no siempre con cuestiones de ciencia y de tecnología a veces no siempre pero digamos una innovación que sale digamos en respuesta a unos problemas reales y por último la innovación en el sector público yo creo que es muy importante entender que el sector público como como sector que genera valor público public value a la sociedad y el contexto en el que opera tiene también que pensar cómo está realizando este tipo de actividades cómo está promocionando la innovación cómo está respondiendo a sus ciudadanos cómo está respondiendo a estos problemas de una manera innovadora y nueva y no sólo en términos de ayudar a promocionar la innovación en estos otros campos sino también digamos a repensar cómo hacemos las cosas y cómo hacerlas de una manera más ágil más rápida mejor y pensando siempre en reducir las barreras en solucionar problemas más que en estrictamente cumplir de una manera muy limitada y muy burocrática una serie de leyes es decir entender que esas leyes también pueden generar una serie de obstáculos que la administración pública puede ayudar a allanar las leyes obviamente hay que cumplirlas obviamente hay que respetarlas pero las leyes a veces generan unos problemas inesperados que los propios legisladores no anticipaban y como administrador público es muy importante que uno vea que está generando esos problemas que no habían sido anticipados por la ley y que uno intente digamos respetar el espíritu de la ley pero a la vez allanar esos problemas que eran totalmente inesperados y ahí estamos hablando de lo que es la innovación transformadora es decir cuando estamos pasando de la hélice triple que estaba pensando en generar crecimiento y competitividad para las empresas en la ciencia por el conocimiento en la ciencia por la ciencia misma en sí misma digamos de expandir las fronteras del conocimiento humano como una cosa en valor por sí misma está ahora repensando y entrando mucho en entender la innovación transformadora que permita un crecimiento y un desarrollo socioeconómico que sea sostenible socialmente y ecológicamente también es decir el triple bottom line si ustedes lo conocen el triple bottom line en el mundo de los business se habla mucho de las de buscar también que haya una una sostenibilidad económica una sostenibilidad social y una sostenibilidad ecológica y medioambiental dentro de los límites de planetarios entonces ahí estamos hablando de este concepto de innovación transformadora que permite digamos conseguir estos tres objetivos dentro del contexto también de los SDGs de las Naciones Unidas bueno y ahora vamos a entrar en el tema un poquito de la participación ciudadana si me permiten voy a beber un poquito de agua antes de empezar porque obviamente ahí tenemos ese modelo que nos pareciera pues muy obvio muy teórico muy abstracto muy digamos prescriptivo es decir lo que queremos lo que queremos conseguir pero ahí estamos llegando a la realidad entonces vamos a hablar un poquito de la participación ciudadana la participación ciudadana cuando estamos pensando ya en temas de la innovación transformadora tiene que es un tema central en los dos nuevos modelos de él obviamente son unos modelos que incorporan la sociedad civil y que incorporan una sostenibilidad verde y ecológica y por lo tanto es un tema central no es un tema secundario así como anteriormente en la triple hélice la sociedad era digamos el receptor final pasivo de todas estas dinámicas en este caso cuando estamos hablando de la lice 4 y pliquíntupe la sociedad forma parte central de digamos de estos modelos de interacción y es importante entender la participación no como una respuesta pasiva de nosotros hemos hecho todo empresa gobierno y científicos hemos hecho todo qué es lo que tú piensas sociedad no es más bien pensar como co-creación siempre y sabiendo que los ciudadanos son problem owners son ellos los que al final del día sufren sufren de los problemas y al sufrir de los problemas tienen un conocimiento que no siendo científico sí todavía es un conocimiento relevante para entender el contexto en el que se está aplicando estas soluciones entonces es importante reconocer que hay un conocimiento digamos local social que no hoy todo siendo científico puede ser muy importante de tener en consideración bueno todo esto suena muy abstracto y voy a hacerles ahora unos ejemplos en los que estoy trabajando en estos momentos que me parecen muy interesantes y que son de sistemas digamos sociotécnicos y necesitaría un poquito de tiempo para explicarlos porque hay una una parte un poquito más digamos más específica un ejemplo concreto que estamos en el que estoy publicando ahora un artículo es una cosa que se llama Product Development Partnerships ¿han ustedes oído hablar de eso anteriormente? no estamos en el mundo médico estamos en el mundo médico y estamos en el mundo de la producción de medicinas el mundo médico es un mundo muy grande y estamos hablando de producción de medicinas normalmente la producción de medicinas es hecha por empresas privadas porque hay digamos una serie de pacientes que necesitan esa medicina y entonces hay un mercado de manera que las empresas pues digamos ponen en marcha su investigación la investigación médica la investigación de los fármacos es un proceso muy largo tarda aproximadamente 10 años aproximadamente 10 años incluso a veces mucho más la situación en la que tuvimos en el COVID en el que se aceleró muchísimo es completamente extraordinaria yo no daba crédito a lo que estaba pasando bueno eso es otro tema pero normalmente tarda entre 10 y 12 años porque empieza con empieza con un análisis de los laboratorios empiezan lo que se llama los Clinical Trials 1 en humanos Clinical Trials 2 Clinical Trials 3 que es digamos se va ampliando digamos hacer trials que son tests digamos de la efectividad y de los efectos secundarios de la medicina cuando finalmente ya está ha pasado ya el Clinical Trials 3 esa medicina va a ser pasada a las agencias de medicina que la van a aprobar o no la van a aprobar y después esa medicina pasará a ser comercializada pasará a ser comercializada producida distribuida comercializada etcétera entonces son las tres grandes digamos fases desde el laboratorio hasta que uno tiene la medicina digamos ya en venta es un proceso costosísimo costosísimo ¿qué problema hay con esto? que hay una serie de enfermedades desatendidas chargas dengue donde hay una serie de pacientes en el Global South que no tienen suficiente economía para pagar el precio por unidad de medicina que costee todos esos grandes costos de todo el proceso que les acabo de explicar y es lo que nosotros llamamos un market failure en los economistas hablan de el fallo de mercado ¿por qué? porque hay digamos las empresas privadas no tienen incentivos para hacer una inversión muy alta con unos grandes riesgos financieros porque muchas veces lo que pasa es que esas medicinas no llegan nunca a llegar al final hay muchos proyectos que mueren en el camino porque no han pasado el Clinical Trial 1 y digamos eso es un coste financiero muy importante para las empresas y digamos el precio último de unitario de la medicina costeará no solo lo que costó ese proyecto sino todos los otros proyectos que murieron en el camino que digamos costaron también mucho dinero por eso las medicinas son muy caras cuando tenemos una serie de enfermedades donde los pacientes no tienen la capacidad donde la sanidad pública de estos países tampoco tiene la capacidad de pagar un precio que costee ese riesgo porque también recuerden ustedes también que a más riesgo más costoso es la financiación es decir más cuesta para esas empresas financiar los intereses son mucho más altos porque el riesgo es más alto entonces es un costo muy alto que las empresas no tienen incentivo de lanzarse a ellos pero hay unas enfermedades que están muy desatendidas que tienen auténticos problemas ¿y qué ocurre? a partir del año 2000 cuando se empieza a hablar todos los de los Sustainable SDGs se empiezan a crear unas asociaciones tenemos una veintena en estos momentos solo hay una veintena a veces dicen 26 a veces 24 un poquito como se llaman pero existen están operacionadas que están es una colaboración multiactor entre empresas privadas que tienen muchas veces las patentes de algunas moléculas que las conocen pero que no quieren desarrollarlas el sector público y las ONGs que son asociaciones de pacientes y fundaciones filantrópicas entonces lo que ellos hacen es es lo que se llama un push mechanism en términos digamos de mercado que financian y ponen todo el conocimiento de las afecciones de los médicos por ejemplo hay este de Médicos Sin Fronteras es muy activo algunas algunas ONGs también son muy activas ponen todo el conocimiento médico que ellos tienen porque son médicos que son digamos trabajando en esas ONGs catedráticos de universidad que conocen mucho estos temas pero que claro ellos no van a desarrollarlo porque son catedráticos son profesores y las empresas que eventualmente pueden estar interesadas también tenemos que tener esta medicina al final entonces lo que hacen es enfocarse mucho a las fases iniciales de la ANDI ¿qué pasa? que ellos participan la participación ciudadana aquí en este contexto es la participación de las asociaciones de pacientes ¿vale? que están sufriendo esas enfermedades porque se trata de encontrar enfermedades que sean efectivas pero enfermedades también que intenten superar los efectos secundarios a veces los efectos secundarios de medicina son peores que los efectos digamos de la resolución de y entonces digamos encontrar digamos esos mecanismos y digamos son proyectos de investigación de R&D convencional donde se intenta solucionar estas enfermedades desatendidas ese me parece un ejemplo muy bonito porque las ONGs son muy importantes aquí son muy importantes sacando a cabo estas enfermedades sacando a cabo estas medicinas hemos hecho un estudio hay muchos no hay muchos hay poquitos estudios es un tema bastante específico hay muchos estudios muy cualitativos entonces lo que estamos haciendo ahora con unos colegas de trabajo hemos conseguido una base de datos magnífica y estamos investigando si de verdad estos PDPs Public Development Partnerships que están trabajando en estas fases iniciales de los proyectos de investigación hacen una diferencia comparativamente con los proyectos en los que no están entonces estamos buscando proyectos de R&D médicos que son bastante parecidos y vemos la diferenciación que hay en los PDPs y nuestros resultados son muy importantes porque parece que sí que hacen una gran diferencia y hemos hecho muchos controles ¿qué pasa? que esos resultados pueden ser muy interesantes para el Bill Gates Gates Foundation que está muy activamente en estos temas financiando no está activamente en los proyectos de investigación está financiando pero permitir entender que estos PDPs hacen una diferencia de verdad contribuyen a que estos proyectos salgan adelante puede ser un tema muy importante para la continuación de los de los de los de los de los filántropies que están apoyando mucho de estas y para algunos donantes públicos estatales de países de países de países donantes por ejemplo Alemania está muy activamente en este campo y Suecia también está muy activamente en este campo entonces claro para ellos es muy importante saber estamos poniendo mucho dinero a estos PDPs pero ¿qué efecto están sacando? entonces ahí nos va a permitir a un nivel muy microagregado de datos muy interesantes de responder que sí y es una forma de entender de entender la participación ciudadana desde aparte de estos ONGs de una manera diferente actuando muy digamos en este campo altamente científico digamos dando respuesta a un problema muy real muy real que existe hoy en día entonces me parece yo me quedé enamorada de los PDPs yo siempre lo digo I fall in love y me tarda un poquito de explicar la historia porque es un tema muy específico pero pero me parece un tema muy espectacular vamos y hay pocos hay solo una veintena bueno eso es un ejemplo digamos más de sociotécnico otro ejemplo es el ejemplo de de Smart City Solutions ¿vale? es de la solución de ciudades smart en el que hicimos un análisis hicimos un análisis de hay muchas ciudades que están haciendo todo tipo de 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 pilot testing porque ponen unas nuevas tecnologías que intentan solucionar los problemas de las ciudades y bueno pues hacemos ¿qué tal si hacemos estos living lab living lab no sé si les suena ponemos en marcha pues un par un par de calles donde probamos esto a ver qué es lo que pasa y hay mucho digamos mucho lab thinking ¿no? y testing pero la gran cuestión es si esas soluciones a veces uniendo temas de de comportamiento de tecnología de solución digamos a estos problemas si se están scaling up si de verdad se están expandiendo el resto de la ciudad y de ahí hay muy poca información y lo que hicimos fue analizar 17 proyectos diferentes de Smart City no necesariamente ellos eran eran todos digital digitales con tecnologías digitales no todos de ellos eran verdes y no me pregunten detalladamente porque lo hicimos hace 3 años y no me acuerdo de los 17 proyectos pero eran diferentes países en Dinamarca básicamente Estados Unidos en Corea los elegimos un poquito porque teníamos datos pero también porque pudimos hacer un análisis digamos de los diferentes factores y nos dimos cuenta digamos lo que analizábamos es son son todos estos proyectos que había algunos de ellos habían sido scale up y otros no y queríamos ver un poquito qué condicionaba qué condicionaba qué factores condicionaban el scale up o no nos dimos cuenta que la legitimidad social en el contexto de la ciudad era un factor fundamental para entender los procesos de scale up y nos dimos también cuenta de que en los proyectos que habían sido scale up con éxito la capacidad organizativa del gobierno local era también muy importante entonces veíamos que habían varios paths descubrimos dos pathways dos caminos digamos para scale up pero uno de ellos era claramente donde el gobierno local tenía una gran capacidad de conocimiento de conocimiento para digamos tener una conversación una conversación con los una conversación con digamos con los proveedores que habían hecho ese test y digamos todo ello también ligado y unido a esta legitimidad social en la que había una necesidad de encontrar esa solución en la ciudad es decir los gobiernos locales tenían una necesidad de dar de dar de dar soluciones soluciones reales y había una legitimidad muy amplia para llegar a esa solución ese es un ejemplo digamos concreto de cómo digamos la ciencia la tecnología porque claro obviamente estos proyectos eran de ciencia y de tecnología digital se une digamos a unas necesidades sociales y reales en el contexto territorial y se une también a digamos a la necesidad de esas capacidades organizativas del gobierno local entonces me parecen dos ejemplos concretos de cómo de hecho el quadruple helix funciona en contexto este puede ser algunos de los proyectos eran un poquito quintuple pero este básicamente era más de quadruple helix entonces un poquito encontrarles enseñarles un poquito ese contexto y me gustaría acabar un poquito hablando de el tema de la participación ciudadana porque tenemos siempre una cierta utopía de que la participación ciudadana es siempre fantástica y fácil y nos lleva a soluciones mucho mejores y sí que puedes llegar a soluciones mejores pero no necesariamente es fácil y ahí quiero poner en marcha bueno poner en contexto una nueva teoría digamos que se está utilizando en el contexto de business world que es la teoría de la paradoja que lo que intenta decir es básicamente cualquier contexto de toma de decisiones ya sea individual o colectiva opera en un contexto complejo y opera en un contexto en el que no siempre no siempre la solución es obvia o unidireccional es decir puede haber muchos caminos posibles y puede ser muy ambiguo y muy complejo y algunas de esas tensiones y dilemas nunca se resolverán entonces ¿por qué no es importante considerar? porque puede haber muchos intereses en la sociedad en las empresas en los gobiernos que no estén alineados y no siempre va a haber un win-win va a haber posiblemente algún perdedor que está digamos con angustia o con expectativa de qué es lo que va a pasar qué resultados van a tener de cómo me va a impactar a mí y posiblemente será un impacto un poquito negativamente porque los costes y los beneficios no necesariamente están distribuidos de una manera igual a veces puede haber actores universidades diferentes universidades diferentes diferentes asociaciones vecinales diferentes empresas que no necesariamente vean la colaboración como una mejor manera a veces hay dinámicas de competición competición en el mercado o competición digamos política o competición digamos más de reputación por ejemplo puede haber catedráticos que no quieren colaborar porque es mi reputación digamos yo quiero ganar digamos ese paper y no colaboración es decir la colaboración no siempre es una no siempre es lo que quieren los actores entonces puede haber mecanismos de competición que es compleja hay también un tema muy importante estamos hablando de la ciencia en el contexto social pero claro a muchos científicos dicen no 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 yo estoy muy contento en mi ivory tower porque digamos no es negativamente que lo digo pero porque digamos nosotros somos científicos nos debemos al método científico y nos debemos a hablar entre científicos yo como científico me resulta muy difícil hablar con gente vecinos de la calle porque no hablamos el mismo idioma y porque yo como científico me debo a mi método científico y las ideas que me están dando estas personas no pueden compaginarse con lo que yo estoy haciendo entonces a veces puede hacer hay una tensión o hay un dilema entre lo que es la independencia de la ciencia la independencia de la ciencia y su involucración en la sociedad obviamente queremos unas soluciones sociales que sean científicamente reconocidas pero a veces esa dinámica no es tan fácil porque la ciencia es muy recelosa con razón de mantener su independencia no quieren que sea politizada y ahí digamos es una tensión que nunca va a desaparecer es una que nunca va a desaparecer y luego también otra tensión en la gobernanza hemos estado hablando de diferentes sistemas de gobernanza diferentes modelos hay soluciones centralizadas y hay soluciones descentralizadas pero ¿cuándo y cómo? por ejemplo a veces el gobierno nacional puede definir soluciones que se aplican a todo el territorio nacional a pesar de que habrán efectos diferenciados pero tiene sentido hacerlo de esa manera pero a veces tiene mucho más sentido dar soluciones a nivel local cuando la diversidad local es tal que se necesitan soluciones mucho más adaptadas a los problemas y las necesidades de ese entorno pero ¿cuándo es mejor hacerlo nacional o cuándo es mejor hacerlo territorialmente? o bien por ejemplo cuando eso también va a nivel internacional por ejemplo el tema de los el tema de la 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 volviendo a temas de la energía nuclear por ejemplo porque está muy dominado es muy top down dentro de los estados la cooperación internacional es muy internacional es decir no es transnacional es muy internacional es decir está muy dominado por tratados internacionales donde los estados se sienten y hacen digamos representación nacional convencional mientras por ejemplo el extremo el extremo opuesto que era el blockchain los estados no están digamos están por detrás de lo que está ocurriendo no están regulando no están haciendo digamos están pensando ver qué es lo que está desarrollando y obviamente estas cryptocurrencies están operando a nivel global y a nivel internacional hay muy poca cosa hay algunos debates algunas discusiones de cómo esto nos afecta a nosotros como estados pero no hay ninguna regulación o tratado internacional al respecto es decir son extremos muy diferentes la centralización o la descentralización también en ese en ese contexto internacional y por último un tema que para los economistas les interesa muchísimo es si es el mercado o es la sociedad civil con acción pública que tiene que dar respuesta porque a veces hay unas personas que dicen no no esto lo puede hacer mucho mejor el mercado hacer unas dinámicas digamos de competición de mercado o a veces también puede decir no no esto lo tiene que hacer el estado porque obviamente hay una serie de problemas que las que la acción más efectiva será una acción de estado no necesariamente una acción de mercado estoy poniendo estoy poniendo digamos unos extremos también porque muchas veces no es ni uno ni otro es una combinación de los dos obviamente los mercados yo como politólogo entiendo muy bien que los mercados al final y al cabo son resultados y las dinámicas de mercado son resultados de unas estructuras institucionales definidas por el estado entonces no es uno u otro pero obviamente a veces es una cuestión también de diseño de políticas y de opciones de digamos de partidos políticos que prefieren una solución mejor que otra es decir lo que es interesante es que cuando estamos hablando de la participación ciudadana cuando estamos hablando de la involucración digamos de la sociedad en el cuádruple o en el quíntuple hélice tenemos que tener en cuenta de que todas estas tensiones no van a resolverse fácilmente que nosotros como futuros administradores públicos lo estoy hablando ya para los estudiantes tenemos que ser conscientes de que de que siempre va a haber esas tensiones que no vamos a encontrar un único camino que tenemos que navegar en esas en esas paradojas en esas tensiones que no se van a resolver es una utopía poderlas resolver lo que tenemos que hacer es navegar de la mejor manera posible a través de ellas y generar unos mecanismos que permitan solucionar esos problemas sociales y las soluciones irán cambiando porque los problemas irán cambiando a lo largo del tiempo y no hay soluciones perfectas para un momento o sea puede haber una solución perfecta en un momento determinado pero dentro de 10 años esa solución no lo es y es muy importante entender ese contexto digamos siempre cambiante y de unas tensiones o unos dilemas que nunca se van a resolver por completo yo creo que es una esta es un digamos una voz que intenta llamar al realismo cuando tenemos que bajar un poquito de ese idealismo porque obviamente queremos solucionar todos los problemas que hay en los retos de la humanidad queremos utilizar la ciencia y la tecnología en modelos digamos de participación ciudadana de quadruple y quintuple elix dentro de los dentro de los contextos de los de los límites planetarios como hemos estado hablando pero tenemos que también ser conscientes de que de que ese proceso no es un proceso fácil y que requiere una navegar a través de muchos dilemas y tensiones que no desaparecerán entonces ahí estaban digamos los últimos reflexiones que intentaban hacer eso entender la complejidad de la gobernanza de la innovación es importante para evitar una visión mecanicista o replicadora de que que copia procesos políticos o procesos que no que no son reales en estos diferentes o sea hay muchos hay muchos modelos de gobernanza de la innovación dependiendo de la cuestión territorial o sectorial que hemos referido antes entender que también hay esta expansión de los modelos de hélice cuádruple y cuíntuple que intentan no sólo hablar de la universidad de empresa y gobierno sino también incorporar la sociedad civil y el entorno medioambiental y planetario que la participación ciudadana es un proceso de co-creación donde los problem owners los propietarios de los problemas se involucran a través de poner en digamos en relieve los conocimientos prácticos reales y conocimientos que ellos tienen porque sufren esos problemas pero que no son conocimientos necesariamente científicos obviamente pero que pueden solucionar que pueden ayudar a solucionar a dar una solución un poco más más del entorno y finalmente que hay problemas y tensiones que nunca se resolverán que tenemos que navegar a través de ellas de la mejor manera posible y eso era todo lo que quería explicarles hoy muchas gracias muchas gracias Susana por esta exposición preguntas comentarios son muy poquitos entonces hay que sacarle provecho nombre y el sombrero que tienen Marianela Cortés investigadora docente universitaria y bueno he trabajado bastante el tema de innovación y la vinculación universidad-empresa donde hay estas tensiones que usted menciona digamos algunas de las lo que usted mencionó ahora y es interesante verlo como bien concreto pero es definitivamente muy real yo creo que nadie pone en duda el tema de la importancia de la participación ciudadana pero siempre está el 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 cómo lograr eso y yo quería preguntarle dado que ustedes han hecho estudios a nivel de diferentes países si existen evidencias de cómo la cultura o de los países influyen en esta participación es decir si hay diferentes niveles de participación en relación con esa temática aquí en Costa Rica muchas veces se dice que el ciudadano es un poco apático que se involucra tal vez en los procesos de elecciones digamos nacionales tendremos pronto las elecciones a nivel municipal que son importantísimas mi impresión a veces es que lo local podría ser más relevante para mí como ciudadana pero la gente le da menos importancia a esa elección local que a la elección nacional pero tal vez alguna reflexión suya en relación con esta diferencia de participación ciudadana a nivel mundial es un tema muy importante yo no he estudiado yo no soy experta en temas de participación ciudadana así que la pregunta del cómo que es muy muy importante no la puedo contestar ahí reconozco mis límites porque yo tengo un bagaje digamos en el tema de innovación y lo que sí que es interesante yo creo es me gustaría compartir también que efectivamente hay mucha pasividad cuando es en temas digamos más genéricos pero cuando son temas más concretos que le afectan directamente a una persona sí que son mucha participación puede haber más movilización más participación ciudadana y efectivamente a nivel territorial es bastante obvio si hay una cultura a través de diferentes países yo creo que sí supongo que me imagino que sí por ejemplo en diferentes contextos porque también hay articulación de esa participación ciudadana de maneras diferentes he entendido que aquí en Costa Rica hay un tema muy interesante de estas asociaciones locales que son financiadas por no sé me acuerdo cómo se llamaba las ADIS y eso me pareció un tema muy interesante en el sentido de que hay una articulación de esa participación ciudadana muy concreta mientras que en otros países se gestiona esa participación a través de los municipios es decir el municipio tiene una serie de páginas web en el que ponen una serie de iniciativas y las personas pueden hacer comentarios o sugerencias y se debate luego en los distritos los municipios se discuten a nivel más de distrito y hacen sesiones sobre temas muy concretos entonces yo creo que evidentemente depende mucho de la articulación de cada país y sería muy interesante mirar porque yo creo que Costa Rica tiene estos ADIS me parecen un tema muy interesante y sería muy interesante ver cómo está eso relacionado con la capacidad porque lo que nosotros vimos en este en este paper este de Smart City este de Smart City Solutions lo que vimos es que las capacidades organizativas del gobierno local eran muy importantes es decir que no sólo eran una cuestión de digamos básicamente de la legitimidad del problema que había sino también digamos la capacidad organizativa y eso me parece muy interesante no sé si eso sería relacionado con con estos ADIS pero bueno no sé si es una respuesta a su pregunta más una reflexión colectiva yo creo sí pero también podrían explicar ellos ustedes en qué están trabajando y con qué temas se interesan directamente más preguntas tengo una que nos llegó aquí en modo híbrido dice me parece que las plataformas digitales pueden ser un medio para promover la participación ciudadana pero muchas veces se pueden ver actitudes bastante negativas de personas en redes sociales cuando se tratan de temas de política además la realidad se puede desdibujar bastante al no saber cuando vemos un comentario de alguien en las redes si es una persona un bot o un troll dado eso cómo se puede promover una participación más productiva en este tipo de plataformas digitales que llevan verdadero cambio en el entorno o que incida en los procesos de innovación muy buena pregunta la verdad es que tampoco podría responderla se está hablando muchísimo de las de las plataformas digitales los problemas que hay de los bots y estos digamos que no son personas reales sino que son digamos respuestas automatizadas y generalmente para generar ruido para generar disonancia para generar digamos inestabilidad y entonces muchas veces la no minimidad claro como una como una como un arma de doble filo por una parte está muy bien porque claro nos permite participar de maneras de manera en que uno no ponga en compromiso su propia integridad personal pero por otra parte la no minimidad como un mecanismo que está que está siendo digamos utilizado para una cierta manipulación y eso es muy difícil se está hablando mucho de generar digamos perfiles reales es decir asegurarnos de que hay una identidad digital es decir que uno solo pueda participar en esas plataformas cuando se ha confirmado su identidad real es decir que hay una persona por detrás pero eso requiere que hay unos por ejemplo en Dinamarca tenemos una identidad digital que está garantizada por el Estado y digamos que me permite a mí si yo entro en unas páginas web del Estado por ejemplo de impuestos o de información de yo soy empleada pública con lo cual me llega el salario a través de una página digamos yo solo voy a poder verlo si me he dado de alta yo misma es decir y es digamos utilizando que se garantice que la persona que está mirándole es una persona real entonces eso se podría aplicar pero claro requiere un sistema muy complejo de generar esa identidad esa identidad digital garantizada por el Estado y controlada por el Estado obviamente buenos días mi nombre es Jorge Beita yo coordino el área de innovación y servicio público en INNOVAP tenía una consulta era con respecto al tema de las enfermedades atendidas porque uno de los puntos dice que bueno en el caso de los proyectos para enfermedades desatendidas en este caso principalmente mi pregunta orientada a esto desde su expertiz cuáles son los puntos principales que se toman en cuenta para definir en qué zonas y cuáles son estas enfermedades las que digamos afectan más a la población cómo es que usted hace ese proceso y el segundo punto es cómo es que por ejemplo las ONGs las fundaciones y tal colaboran directamente en temas de por ejemplo cuando quieren hacer como una aplicación de evaluación masiva digamos ustedes lo definen ellos trabajan en conjunto con ustedes como un tipo de división de tareas o siempre están guiando el proceso durante todo desde inicio a fin de la por ejemplo si se hiciera un tipo de proyecto piloto a ver estos PDPs son son asociaciones donde no hay gobierno donde surgen espontáneamente surgen espontáneamente a partir de unas filantropías especialmente Bill y Melinda Gates que se enfocan muchísimo a la salud pública que ven que hay una serie de moléculas que posiblemente tengan una efectividad pero que no están siendo desarrolladas por las empresas privadas porque no hay un mercado entonces ahí hay personas que se ponen se unen pues catedráticos de universidad algunas empresas privadas que tienen esas moléculas ya o que están han descontinuado algunos de los proyectos que les interesa un poquito por cuestión de marketing las filantropías que ponen el dinero y las ONGs como por ejemplo Médicos Sin Fronteras que tiene unos conocimientos de campo muy importante ¿Quién define las neglected diseases? Hay varias definiciones hay una definición de la WHO de la OMS que creo que se llama en castellano que habla de tropical neglected diseases donde son digamos pero luego hay otras definiciones que son utilizadas por ejemplo por asociaciones médicas en el que por ejemplo hay una disputa de si HIV ¿cómo se dice en castellano? HIV es el virus del SIDA si entra si entra o no entra si entra o no entra digamos como neglected disease nosotros lo que hicimos en nuestro trabajo sabiendo nosotros no intentamos solucionar no es nuestro tema solucionar las disputas que tampoco son tan fuertes entre cuál es neglected o no porque hay una serie de enfermedades que obviamente todo el mundo considera neglected no hay vuelta de hoja pero luego lo que hicimos nos dimos cuenta de que donde había más donde había más disputa era si HIV entra o no entra entonces lo que nosotros hicimos es poner HIV en nuestra lista de análisis porque hicimos un análisis cuantitativo pero luego hicimos un control de los modelos econométricos que utilizamos quitando el HIV a ver y nos daban resultados muy parecidos es decir con o sin HIV en nuestros modelos obviamente vemos que los PDPs tienen un efecto en la discontinuación o no discontinuación en los efectos que estamos estudiando es un poquito para nosotros en la metodología que utilizamos hemos dicho nosotros no vamos a entrar no pretendemos que la lista de neglected diseases que utilizamos sea exhaustiva pero si lo que pretendemos es que sea que no sea exhaustiva que todos los que están tienen que estar pero si que los que están en nuestra lista son ampliamente reconocidos ampliamente reconocidos como neglected diseases y ponemos y quitemos el HIV que es la más controverso y en ese sentido pues yo creo espero que metodológicamente salgamos al paso de los reviewers que nos afecten y su segunda pregunta no la acabo de entender yo muy bien si la puede repetir si no gracias por la respuesta a esta pregunta la segunda era en el tema de por ejemplo cuando ustedes ya están tomando en cuenta que tareas van a hacer por ejemplo las ONGs fundaciones o ustedes directamente con investigadores y académicos como definen eso es dependiendo de lo que se esté atendiendo o porque ustedes ya tienen un tipo de plan piloto en donde dicen ok en este tipo de perfil entran las fundaciones en este tipo de perfil entran las ONGs ¿cómo definen esa parte del perfilado? en realidad nosotros lo que hacemos las PDPs se autodefinen a sí mismas es un Product Development Partnership entonces son organizaciones que han hecho esta esta organización que tiene típicamente una pequeña secretaría típicamente una secretaría que son poquitas personas esa secretaría puede estar típicamente en alguno de las ONGs que digamos se ocupan de gestionar porque todo se trata de que todos estos diferentes actores pool resources los ponen en común y hay que gestionar es un proceso muy complejo que una universidad se ocupa de hacer estos análisis de laboratorio luego se pasa a esta ONG que hace el Clinical Trial 1 en una región luego hacen el Clinical Trial 2 en otra región luego vienen los resultados uno los aplica en otra región es un proceso de gestión de research and development projects muy compleja porque hay muchos partners que ponen su tiempo y otros partners que ponen el dinero son las cienentropías entonces nosotros lo que hemos hecho nosotros metodológicamente no lo definimos nosotros solo tomamos en cuenta los PDPs que se autodefinen de esa manera y PDPs que están activamente haciendo research and development projects porque los PDPs no solo se dedican a hacer research and development projects también se dedican a hacer awareness rising para recoger dinero porque muchas veces estos proyectos son muy largos muy continuos muy costosos y están todo el tiempo hablando con los donantes haciendo páginas web de estas enfermedades un poquito nosotros no nos enfocamos en esas actividades más de promoción o de o de o de o de o de recopición de dinero nos ocupamos de lo que están ellos haciendo en estos proyectos de investigación entonces no es una metodología nuestra digamos nosotros consideramos siempre que sean ellos su autopropia definición y es un término que está reconocido en el mundo médico como un push mechanism hay luego también pull mechanisms que son más market driven perdón por la anglicismo pero estos son digamos más push makers que están muy enfocados a digamos esta contribución de diferentes partners y no sé si es una respuesta sí muy bien es una cosa un poquito más técnica pero es muy interesante digamos porque son sectores muy complejos con un conocimiento muy específico médico normalmente fuera del entorno médico se conoce muy poco pero a mí me parece una belleza es una belleza de 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 no pero dicen como si se puede volar o no puede volar pues mira está hablando y muchos de ellos llevan ya más de 20 años funcionando y ya empezando a dar resultados bastante importantes sí sí me disculpo me disculpo porque llegué tarde porque tenía clases entonces no podía estar a escuchar toda la charla es el tema de los incentivos verdad porque cuando hablamos de participación hay países que tienen incentivos y que eso ayuda no aquí decimos que el dinero no lo es todo pero pero tener ciertos incentivos ayuda entonces un poco cuál es su percepción sobre los incentivos tanto a nivel local como regional o nacional en estos procesos de participación no sólo de las de la sociedad civil sino yo estudiaba algunos temas de co-creación y lo que he encontrado siempre hablamos de cooperación universidad-empresa y lo que he encontrado es que más bien en el tema empresarial hay mucha co-creación con los clientes y con los proveedores y eso se como que no está tan visualizado a menos en nuestra región en otros cuando uno ya revisa la literatura pues aparece más entonces tal vez algunos comentarios al respecto de ese tema de los incentivos para promover esa esa co-creación o esa participación más activa y por supuesto ya entendemos que a nivel académico o a nivel de los científicos es un poco más difícil llevar esos procesos de comunicación y a veces algunos trabajos que hemos hecho lo que nos dicen es que la gente resiente la poca comunicación que tienen con la universidad porque no entienden necesariamente porque no hay un lenguaje adecuado para que la sociedad entienda con más detalle no sólo la relevancia de la ciencia sino porque es importante aplicar conocimiento para innovar me parece un comentario muy muy relevante incentivos por las dos partes yo creo por parte digamos de los que producen el conocimiento como tanto como los que necesitan digamos las soluciones concretas yo creo que sin problema sin problema un robot ahí bueno los incentivos es muy importante porque va por digamos por todos los lados no solamente digamos por la parte de los ciudadanos que pueden involucrarse sino también por parte de los científicos ahí está un poquito el tema que hablábamos ayer justamente cuando se genera en la universidad se genera una serie de incentivos para los investigadores que investiguen más o investiguen de una calidad mejor y se genera digamos el tema de incentivos pues para las publicaciones pero claro esos incentivos a involucrarse o a impact están digamos desatendidos y las universidades están ahora entrando en temas muy interesantes porque está llegando todo lo que es la agenda del impact muy fuerte en las universidades y tenemos muy pocos instrumentos tenemos muy pocos instrumentos mi universidad por ejemplo acaban de emplear a un vicerector de impacto que intenta digamos lo primero que hicieron que era un business school y dijeron ah el impacto es entrepreneurship y dijimos bueno también hay una cuestión de sostenibilidad económica ah de sostenibilidad digamos verde ah pues crearemos otro de un vicerector de sostenibilidad entonces tenemos ahora dos vicerecanos de impacto uno en temas de entrepreneurship y el otro en temas de sostenibilidad verde pero el problema de estos vicerecanos es motivar a los catedráticos y a los profesores y a los estudiantes los estudiantes están muy motivados pero la cuestión es digamos cómo unir estas líneas de acción organizativa a los incentivos más individualizados y allí todavía no han encontrado no han encontrado la fórmula por decirlo de esa manera de otras maneras yo creo que cualquier científico su motivación fundamental no solamente publicar un paper más o un paper menos sino también cambiar el mundo entonces en ese sentido yo creo que retomar esa idea un poquito digamos inicial cuando uno decidió ser científico es un poquito retomar esa idea y sentirse orgulloso de una contribución real yo creo que eso no solamente uno de los incentivos digamos más mecanicistas de un salario o no salario sino también digamos de la la identidad la identidad como reconocimiento amplio y allí creo que son sistemas sociales importantes en el que los científicos entre nosotros tenemos que empezar a reconocer digamos que esta persona a lo mejor no ha escrito en top journals pero ha hecho un impacto real social muy importante porque estuvo pues involucrado en temas importantes yo creo que son son mecanismos sociales importantes o sea incentivos no solo digamos mecanicistas sino también digamos más bien el reconocimiento social por otra parte también está digamos los problem owners que hablábamos anteriormente que son los ciudadanos que sufren digamos de las consecuencias uno puede imaginarse que porque son problem owners automáticamente tendrán ese incentivo o sea si uno tiene un hijo con una una deshabilidad o un problema concreto pues obviamente estará muy involucrado en la asociación de pacientes que intenta digamos encontrar soluciones y promocionar digamos soluciones políticas o económicas o de industria o sea un poco digamos ver el problema en su complejidad e intentar digamos actuar en esa línea y eso es un incentivo digamos de por sí pero obviamente muchas veces cuando los cuando los problemas son un poco más difusos cuando los problemas no han sido formulados o articulados narrativamente puede resultar difícil movilizar o digamos a algunos ciudadanos para encontrar soluciones porque al final no es mi problema no es mi problema pero yo creo que a veces si uno entiende la motivación mire le voy a explicar una cosa muy simple a mí me gusta cuando voy al lavabo lavarme las manos y secarme las manos con papel más que secarme las manos con un secadora porque la secadora como no sé no me seca bien hasta que un día fui a un aeropuerto en un lavabo donde tenían esta secadora y en el papel ponía gracias por usar la secadora en lugar de usar el papel porque tenía la secadora o el papel porque esta secadora la estamos utilizando con energía solar con lo cual es zero net zero mientras que el papel de net zero nada porque obviamente ha tenido que salir de un árbol que ha sido transportado y bueno net zero nada obviamente yo me fui a sacar las manos que normalmente no me gusta es decir cuando uno es capaz de comunicar al usuario al receptor al problem owner es también un problema tuyo contribuye porque sí que ayuda yo creo que esa comunicación es fundamental y a veces no hace más falta que un pequeño papelito que explica por qué por qué es relevante hacer una solución más que otra porque nos falta digamos esa nos falta ese entendimiento como ciudadanos aquí me pongo yo el sombrero de ciudadana porque para mí me da igual secarme de una manera de otra las manos pero efectivamente hace una diferencia y así digamos comunicar informar crear narrativas por eso yo mismo les voy a proponer una cosa una de las cosas que yo también he venido aquí a Costa Rica es aprender y de su bellísimo país y yo sé que ustedes tienen una serie de iniciativas muy interesantes y yo una de las cosas que quiero salir de aquí es estudios de caso costarricenses donde me hablen de el tema de la la capacidad porque les dije en este tema de la participación ciudadana uno de los temas que estábamos hablando también es la innovación en el sector público y la capacidad de las administraciones públicas para sacar adelante innovación verde como innovación transformadora me encantaría encontrar estudios de caso no necesariamente con participación una participación pero estudios de caso donde hay soluciones de innovación digamos verde donde las donde hay una cierta innovación del sector público donde podemos enseñar que ha habido una capacidad de las organizaciones públicas para sacar adelante una serie de temas me encantaría sacar adelante una serie de estudios de caso en ese tema porque muchas veces hablamos mucho de empresa privada y sociedad de hecho lo que yo estaba hablando ahora era de este tema pero muchas veces aquí es muy importante también la relación entre esto es muy importante la innovación social en el sector público también es muy importante es decir el sector público la administración pública y sus capacidades han sido temas que han sido muy relegados cuando pensamos en la innovación pero es que es un tema fundamental y ya es hora de que empecemos a entender de que el sector público es fundamental en estos temas de innovación en el cuádruple en cuéntruple elix porque a diferencia de las empresas y a diferencia de la sociedad el sector público puede definir una serie es un poco un primus inter pares que es igual a los otros pero que puede definir si esa ley o esas situaciones se implementan más ágilmente o menos ágilmente puede dar respuesta a una serie de problemas o puede no dar la respuesta en ese sentido yo creo que en el cuándruple elix los gobiernos o la administración pública entendida como acción de gobierno tiene un papel muy importante y me gustaría tener estudios de casos en este caso tal vez en este último que usted menciona de su interés a mí me gustaría sugerirle que bueno y Allison le puede ayudar a ver de cerca el caso de Ciudad Dulce de la municipalidad de Curridaba que desde hace varios años tienen una estrategia muy interesante para generar participación ciudadana para cambiar la forma de hacer las cosas con una serie de proyectos que creo que han sido muy exitosos interesantemente esta iniciativa ha sido reconocida o tal vez es más conocida a nivel internacional que en nuestro propio país pero creo que es un excelente ejemplo de cómo desde el sector público se pueden hacer cosas muy interesantes y mejorar la calidad de vida de las personas Gracias ¿Algún otro más? No Bueno antes de que se me olvide el café está afuera para que tomen café juguito muchas gracias por asistir a este espacio de reflexión recordarles una vez más que estas conferencias están siendo grabadas y serán subidas al canal de YouTube de la Escuela de Administración Pública Muchas gracias al CICAP por haber prestado sus instalaciones para esta actividad y también agradecer al Laboratorio Colaborativo de Innovación Pública INNOA por apoyar la convocatoria de las actividades que tengan una buena tarde abstenciones a a a la a a Gracias.